Oh, ya, ya, virendo, ki, oh, ya, ya, virendo, ki, matarizas y viramundo, virendo, ki, Oh, ya, ya, virendo, ki, oh, ya, ya, virendo, ki, matarizas y viramundo, virendo, ki, Oh, ya, ya, virendo, ki, matarizas y viramundo, virendo, ki, oh, ya, ya, Virendo, ki, oh, ya, ya, virendo, ki, matarizas y viramundo, virendo, ki, Ambe Cuenta endoquito, cuenta endoque, cuenta endoquito, cuenta endoque, endoque y bueno, endoque y malo, cuando yo mira, caray, yo mira pa' ti na' más. Cuenta endoquito, cuenta endoque, cuenta endoquito, cuenta endoque, endoque y bueno, endoque y malo, cuando yo mira, caray, yo mira pa' ti na' más. Cuenta endoquito, cuenta endoque, cuenta endoquito, cuenta endoque, endoque y bueno, endoque y malo, cuando yo mira, caray, yo mira pa' ti na' más. Cuenta un toquito, cuenta un toque, cuenta un toquito, cuenta un toque Un toque bueno, un toque malo, cuando yo vi la cara yo mira pa' ti na' más Cuando yo vi la cara yo mira pa' ti na' más Si te ya me llevas, si te ya me llevas, yo va Con licencia de usted, Sarabanda, si te ya me llevas, yo va Con licencia de usted, Sarabanda, si te ya me llevas, yo va Si se te ya me lleva, yo va, con licencia de usted Sarabanda, si se te ya me lleva, yo va. Si se te ya me lleva, yo va, con licencia de usted Sarabanda, si se te ya me lleva, yo va. Zorba-s 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 Zorba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!